entonces ya he visto todo lo que había que ver hora de seguir dando vueltas como es un normal wiii y hay otra puerta arriba y ahí hay un teletransporte o sea que hay algún teletransporte que no he cogido o sea que no tengo ni puta idea de cómo se llega para allá espérate un momento debería de debería haber descansado joder el teletransporte amarillo no me llevaba ahí qué teletransporte no he cogido todavía voy a voy a curarme los pp ya que estoy aquí voy a aprovechar para hacerlo bien esta cama está bien espero que no me roben nada en la base enemiga en la que estoy durmiendo bien no no ha ocurrido nada no por aquí no por aquí sí creo que por abajo vale no era por aquí putos puzzles estos tardaban en meterlos y por aquí vuelvo a donde estaba antes ah dios sí esta es la zona de teletransporte super innecesariamente largos eh y no llegué a entrar esta puerta por qué no por qué desconfío tanto de las puertas ah pues parece ser que podemos tener un oh dios no sé que no salga serena por favor serena déjame luchar mis propias batallas eh voy a utilizar a lucario y a la espada hola puedo tener un combate doble contra las dos me quedo pendiente está en la lista de cosas por hacer tu cara me suena y a mí pero quién eres ni idea pero no es del team flair vamos a por él por mí vale pero yo primero no os turnéis luchar las dos luchar las dos combate doble combate doble combate doble así os termino antes con vosotras probamos las mecánicas de equipo esas que tantos habéis empeñado en enseñarme y no usiremos nunca en la historia estaría bien un poco de variedad bueno aparentemente debo matar a una rata eléctrica perro y lucario va a ser el clora si este juego mayormente está resultando no sabe que se podía aprender lanzallamas el perro todos los días se aprende algo nuevo aunque a las malas haya tenido que ser el juego es más fácil que los anteriores yo creo no sé si los inmediatamente anteriores pero nintendo últimamente está en una política de hacer los juegos más fáciles lo cual es malo buen tercer ataque gracias lucario no sé los juegos de nintendo nunca han sido tan fáciles y últimamente lo están siendo cada vez más no sé si me gusta no, no sé si me gusta no, no me gusta eso drapión suena dragón se da la baba se da la baba dragón aguanta a ver qué hay ah es el oh dios mi mi hanker scorpio va a evolucionar a eso es un bicho pues nada ven a fler tú mismo ah es dragón veneno sin ah como se llama drapión te has puesto drapión veneno siniestro y digo dragón veneno siniestro y yo estoy de tres clases si no antes los críos jugaban a juegos a juegos difíciles y no pasaba nada igual que antes los críos jugaban a juegos violentos y no pasaba nada lanzalla más por favor póngamelo bien frito no lo siento súbete al estado todo lo que quieras a mí no me importa te voy a morder un poco los mensajes empiezan a salirme salteados el chat va mal vaya oye un momento ¿por qué no estás muerto? mucha defensa pues lanzallamas tú sigue chetándote todo lo que quieras que te chetes chétate chétate es que se ha subido la defensa especial pues se ha estado subiendo el ataque no sé por qué si si yo en mi época de chiquillo he pasado a los juegos jodios no sé y ahora machos se lo tienen que haber tomasticado o es que tienen más falta de atención y es como tengo miedo de que el chiquillo se aburra del juego pero está llegando a unos niveles absurdos esto va a ser como no sé es que ¿cómo que he perdido? ay me río por no llorar vaya tajo de ineptos ¿por qué no estabas en cámara? si no sé los juegos de la super eran chungos eran largos de la hostia y joder eran divertidos ahora no te digo que juego este esté mal los efectos están guay esto está guay es difícil porque hay un tipo nuevo y hay que aprenderse nuevas mecánicas pero lo que es la historia es fácil de cojones pero que bestia eres pobre caléndula ahora tú si 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 bla 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 si lo hubierais hecho los dos a la vez esto habría terminado ya ahora me vendría bien tener la espada delante fíjate espérate un momento sigue delante bien vale no sé si te conviene mofarte oh visar este es el caballero fantasma algo más me parece que era fantasma no lo sé en realidad siniestro gana fantasma tengo ataque siniestro no por si acaso sí creo que tengo ataque siniestro creo que es el que no he quitado ah no he vuelto a equivocarme tú eres bicho o algo por si acaso voy a probar tajo hombrío ah era otra falasanta que tenía que haber hecho vale es siniestro a cero me sigue pareciendo un bicho pensaba que era bicho a cero o algo así bueno da igual ataco antes que él por gracias al objeto así que se va a morir igual ¿cuál es la fuente de tu poder? superas todos mis cálculos te sale de las tablas menuda fuerza se nota que estás en sintonía completa con tu equipo Pokémon ¿qué remedio? ¿quieres explicaciones? presta atención entonces utilizamos la electricidad que habíamos robado en la central de Kalos para activar el arma definitiva pero entonces descubrimos que no era suficiente en verdad lo único capaz de alimentar el arma definitiva es la energía solucionada de los Pokémon y que ahora se ha deducido ya ciertas piedras de la ruta 10 sirven para robar energía a los Pokémon sí lo he deducido y transferirla al arma definitiva oh dios los tres menides esos de mierda que estaban en cierta posición en el centro del pueblo son de donde va a salir el arma fijo porque hay una ruta por ahí donde entra un tío el Team Rocket falso rojo que no hemos podido ir todavía ya está todas las piedras empiezan a encajar piezas he dicho piedras por los putos menides las piedras que flanquean la ruta 10 son en realidad una hilera de lápidas cuando el arma definitiva puso fin a la guerra de hace 3000 años se esgó la vida se esgó creo que tendrían que haber puesto se esgó ahí pero bueno se esgó también aplica la vida de muchos Pokémon y si el Team Flare ha de cumplir su objetivo también debe sacrificar algo preciado vale eh están estudiando una piedra puedo llevármela si para solucionar la energía de los Pokémon mejor que no meta ninguno de los míos ahí bien hemos ganado contexto y perdido bastantes minutos de nuestra vida vamos a lo que importa ya que es ya que estoy aquí ah no no estoy a lo mejor por aquí es por donde tengo que ir al otro lado mira cosas gratis y una pelea más gafas de sol puedo ponerse de algún Pokémon para que sea ligeramente más guay al máximo quieres luchar contra mí algo me lo dice una última pelea estás jugando con fuego y te vas a quemar eso es lo que consigues cuando te enfrentas al Team Flare Dios santo quería alargar esto un poco pero se va a alargar más de lo que quería tengo sed Dios por favor ¿por qué solamente un 10? 5% de vuestras tropas utilizan Pokémon de fuego podéis haber llamado equipo a la moda ya digo la policía de la moda pero no Team Flare ¿por qué Team Flare? Mátalo gracias espada buen trabajo está siendo útil la espada evolucionada no me arrepiento Toxicroa esto ya lo he vivido el botón de abajo es no cambiar cago en to aún no me ha aprendido los menús hay mucho diálogo y combates todavía por delante vaya pues quería quería llegar al legendario porque ya es evidente que va a haber un legendario delante ataque óseo puede que no lo mates y solo hago dos ataques pero me lo voy a jugar igualmente a lo mejor voy de paso a donde me curan intentaré no perder mucho más tiempo ya golpe bajo nieeeer yuuu un trabajo lucario había perdido la esperanza por un segundo pero no ha sobrevivido el cabrón niebla nuevo me da igual que sea de hielo si es una gilipollez ¿te parecerá bonito agua fiestas mi fervor luchadora queda reducido a cenizas he ganado mil 800 de pasta tengo un hombre encomiable no he entrado por aquí nunca todavía ah nuevo o un caramelo raro casi merecería la pena pero no creo que los llegue a usar no puedo buscar objetos o sea que no hay nada más escondido aquí esto será algo de historia en mi juventud recorrió la región de Carlos en compañía de un Pokémon creo que va a ser este Tyson Lyson o como se llame hablando en mi periplo fue entendido la mano a aquellos que sufrieron necesidad para olvidar su padecer al principio todos fueron agradecimientos pero no tardaron en dar por sentada medida y relajarse es bueno permitir que la gente tan ociosa consuman los recursos de Carlos hasta agotarlos habéis consumido un montonaco de recursos en la puta central eléctrica tíos no me vayáis con vuestra doble moral por la vida gracias a la paz y la estabilidad de la que goza nuestro mundo humanos y Pokémon han prosperado y multiplicado su número pero tanto la riqueza material como los recursos naturales del planeta tienen un límite como la electricidad lo que no es plan tenga una disyuntiva o bien perderlo todo o bien salvar una minoría selecta la decisión no debe recaer sobre un humano sino sobre un poder superior como un Pokémon por ejemplo en mi juventud lo mismo de antes un momento en serio ¿has imprimido tu vida por triplicado? sí lo ha hecho por triplicado ha impreso la misma historia por triplicado bien buen trabajo eficiencia estúpidos burócratas por aquí tendré que irme hola tendré que dar toda la vuelta para poder volver al principio ahora sí sí definitivamente espérate ya que estoy aquí voy a acuerrar a los Pokémon que es lo que había dicho antes y no lo hice que deje aserneas por el último día tanto queda al ascensor llegaré porque el ascensor está jodidamente aquí ya prácticamente aquí esto es el ascensor vale intentar omitir spoilers en minutos ¿cuánto diréis que queda? 10 minutos más o menos podemos alargarlo 10 minutos más no pasa nada oye pues una sección más de vídeo por culo menos de 10 intenta darme prisa quiero ir a la planta menos 2 o a la planta menos 2 a la planta menos 2 será también podría haberlo llamado sótano 2 pero por lo visto le cobraban por letras sí está macho esta música mola es me recuerda ¿qué voz debo ponerle a este tío que probablemente tenga que ver con la historia tengo en repajolera idea impone demasiado no sé me estáis liando parda cabrones me estáis liando parda cabrones bueno da igual ya yo lo voy a poner la vida escucha con atención tú que has de enfrentarte a Lyson no sé no sé no sé eh vídeo 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 oh no vídeo hace mucho pero que mucho tiempo estoy buscando todavía la voz había un hombre que sentía un inmenso amor es un puto hippie hace a sus pokemon con el hada hace mucho tiempo cuando todavía no sabemos que las existían entonces se desató una guerra es el gigante ese pokemon al que el hombre tanto quería tuvo que tomar parte en ella no se me ha ocurrido ninguna voz buena para este pasaron muchos años aquel hombre recibió una pequeña caja el pokemon murió vale sí vino el típico soldado con la vendera americana doblada lo siento mucho tengo una mala noticia por usted pero él quería traer de nuevo la vida a su pokemon tenía que lograrlo a toda costa hostia hippie vale es verdad para ello creó una máquina capaz de revivir a su pokemon estoy en ello está en ello está en ello el hippie book viniendo y fue de ese modo como consiguió reunirse con su amado pokemon tío tengo que hacerlo más suave qué feo es de qué color te ha salido es shiny pero aquel hombre había pasado un auténtico calvario su corazón madre mía qué mezcla de voces acabo de hacer ahí aún bulla con rabia en la siguiente frase él no podía no quería perdonar al mundo que había causado tanto daño a su pokemon por ese motivo deformé a transformar a aquella máquina en un arma definitiva porque estaba de la puta olla y está claro que eres tú me lo estás contando en tercera persona pero eres tú el tío que me lo está diciendo por narices pensaba que esto se usó en la guerra así este hombre se convirtió en el realdo de la destrucción que Fusor puso fin a aquella guerra y por algún motivo pudo vivir 3000 años y hacerse gigantesco su pokemon que ahora contaba con el dol de la vida eterna debió de intuir algo y le dio la vida eterna él también tío eso no es un fla bebé pero shiny o algo así se dio cuenta de que volvió a la vida gracias a la energía de otros pokemon sacrificados uuuh tétrico ah es su evolución no la había visto nunca y si debería guardar y a consecuencia de esta revelación abandonó para siempre a ese hombre vaya por dios el pokemon le decepcionó está dentro de una pokemon no puede revelarse a no ser que sea lucario oh mierda la revelación la revelación de los pokemon de verdad es una cosa que existe recupera la llave tío nadie debería usarla todo volvería a desaparecer acaso quieres experimentar un sufrimiento eterno como me ha pasado a mi tú también te volviste inmortal pero no sé por qué este es AZ su nombre me recordó el de aquel famoso rey de hace 3000 años adiós ahora no me sale la voz de este no sé por qué pero tenía la llave del arma definitiva colgada del cuello ha llegado la hora acompáñame a mis aposentos vale hola antiguo rey oye espérate un momento no te vencí antes y por cierto no vale sí espérate un momento no vale sí ¿dónde están tus aposentos? ahora podemos hacer un nuevo piso en el ascensor seguro efectivamente menos tres ah siempre con un pokemon que ahora puede salir libremente de su pokeball bueno hostia pero es que es el hippie de zumosol es gigantesco es un personaje nuevo sin venir a cuento sin avisar muy bien todas las pokeball y pokemon que hemos reunido están ya donde corresponde ergo estamos listos para comenzar eso puede ser científico tan solo queda poner el plan en marcha cuento contigo que feo que es el cabrón con solo pulsar un botón tendremos podemos activar el arma definitiva no la voz cambia ya tengo un pifostio mental nosotros los elegidos tendremos el potencial de cambiar el futuro incluyeme ahí porfa ya que he matado la mitad de tus esbirros ha llegado la hora de la verdad cuando has de demostrar el poder ah perdón cuando has de demostrar que posees dicho potencial de eso dependerá que activemos arma definitiva por el contrario permanece que intacta ¿en serio? bajo tierra lo que sea que fácil podréis simplemente pulsar el botón y mandarme a la mierda por mucho que os derrote oye ¿tú quién eres? ho 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 te estaba esperando he oído mucho hablar mucho y quiero que seas mi sujeto de investigación empecemos es el andré 19 no sé si es el 19 pero sí que parece algún andré ¿sero? wow no estarás dios dime que estás relacionado con sana por favor sé su padre sé su padre me haría más feliz solo tienes a dos pokémon dios no tenéis oportunidad no mates al pikachu en el primer turno y ya verás que risa no tienes ninguna oportunidad buen intento trueno venga jugámonoslo al azar de si da el trueno o no no ha fallado todavía el trueno pero el trueno es el que tiene 70% de probabilidades o algo así y no está lloviendo estamos bajo tierra mejor es por la amistad no me extrañaría nada quiere sacar a un calamar que creo que era el psíquico pero por si no lo es por si no es psíquico y de verdad es un calamar es el psíquico oscuro mierda creo que el poder oculto le podría afectar no lo sé vamos a ver ah no fuerza bruta au me duele el pikachu pikachu otra vez será tú es psíquico siniestro que hostias te afecta fantasma creo que le quité el ataque fantasma durandal no te afecta tiene que ser neutral a lucha la presión me puede tengo un plan ante la duda atácame por favor eres un invitado como quieras sube 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 habrá que hacer un mega hiper rayo que es mucho mejor que un hiper rayo normal bicho débil por cuatro ah por culo eso iba a hacer no hiper rayo estaba claro si lo habréis visto venir a la legua hola y adiós ya está ya no me tengo que preocupar por la debilidad desde clases nunca más porque mi mega charizar le sube ataque mierda hiper rayo es ataque especial ahora ah mierda antes era ataque ah bocajarro me gusta me gusta reduce la defensa y la defensa especial del usuario lucarón es especialmente defensivo danza espada hasta luego pronto charizar tienes un turno en el que hacer nada así que ah no ya está muerto bien impresionante eres una máquina tú y tus pokemon no te van a la zaga o algo así y voy a seguir hablando eres asombroso fascinante digno de toda mi admiración ergo te premiaré con información útil oh dios pensaba que iba a decir el botón azul no enciende la máquina el botón rojo igual a destrucción del mundo no toques el botón rojo salía pardas y te da la opción de tocarlo a ti a lo mejor aún es posible hace 3.000 años el arma definitiva puso y finish of acto a la terrible guerra que estaba asolando toda la región de Kalos si usamos su tremendo poder podemos barrer la inmundicia que consume a Kalos y librar al mundo de la lacra humana es lo que va a hacer a mi espalda verás un interruptor azul y un interruptor rojo uno de los dos activa el arma definitiva adelante toma tu decisión pulsa guardar ya he pulsado guardar y ahora pasty roja pasty azul que cojones está claro que es lo que puede pasar ajá lo has hecho has pulsado el interruptor rojo lo siento por ti pero acabas de ponernos en plata en bandeja de plata el arma definitiva pero te confieso que tenía intuición de utilizarla independientemente de tu elección mira con atención el monitor que espérate un montón los dos botones hacían lo mismo a Nintendo dame elección de verdad estaba claro lo dije lo dije aunque la verdad es que lo suponí cuando ya hablaron de este pueblo cuando ya era bastante evidente no es que haya descubierto gran cosa he destruido el mundo pensaba que se iba a abrir iba a ser un láser es una más grande pero hubiera preferido que se hubieran abierto los tres y hubiera salido eso del medio no saben diseñar láser estos japoneses ¿qué es eso? brilla demasiado la concha esa espacial que hay en en la otra ciudad tiene que ser lo que le hace la concha ah ves se abre menos mal vale el diseño tiene que ser ahí triangular con pinchos si no no queda bien parece una flor espérate un momento la pregunta es le hubiera dado al botón que le hubiera dado hubiera pasado lo mismo aunque seguramente la respuesta ya me la sé bien gracias Nintendo por hacernos pensar que tenemos elección pero luego sin embargo no has visto presta mucha atención y observa el renacer del arma definitiva la bella y letar flor para ganar con su veneno a todos salvo al team flair todo gracias a ti como distingue a quien si a quien no antes era un láser no veneno la destrucción ese es el verdadero arte si lo mismo de antes cancelar yo he destruido el mundo no no falta algo o sea y ya está eso es todo eso es todo eso es todo amigos no hay nada más que puedo hacer en este piso puedo tocarle más al botón no sé a que piso se supone que tengo que volver debería tener que salir pero entonces el super pokemon mega guay que cojones pasa con el planta 1 o planta 2 vuelvo a la planta 2 no puedo usar el busca objetos dentro de una mazmorra voy a volver a la planta 2 por si acaso no quiero liarla no ha habido un mega pokemon super guay voy a volver a hablar con el rey de francia este o como se llame tú usar cosí recupera ah sí nada debería usarla todo volverá a desaparecer acaso quieres experimentar un sufrimiento eterno como ha pasado a mí no 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 qué llave debería volver no el tío ese me volvía a repetir lo mismo vale tengo que ir a pueblo cronleck si eso ya era mi segunda opción porque pensaba que a lo mejor aquí había algo más que hacer joder es tarde pero la promesa de pokemon legendario es pokemon legendario y decidís que un par de conversaciones y ya está ¿no? o sea pokemon legendario o sea pueblo cronleck y ya o pueblo cronleck y un poco más es la pregunta voy a curarme mientras me decís aún te queda seis miembros del team pues entonces me parece que el próximo día empezaremos con algo interesante bien domingo el domingo el domingo el domingo el domingo voy a guardar entonces pueblo y un poco más es igual a el próximo día comenzaremos por todo lo alto entonces el live stream solo podrá caer a partir de entonces bien parece que pokemon legendario va a ser lo próximo no lo han llegado a decir en ningún momento pero por dios lo han dado a entender una barbaridad comprarle luego hiper pelotas de capturar pokemon nada el próximo día cosa de live stream el domingo será bueno eso ya lo diré youtube adiós no lo han no lo han